Capítulo internacional de La Hora Contada. Política internacional, directa a todos. Para todos nuestros teleaudientes que están afuera y los que están adentro también. Teleaudientes. Teleaudientes. Para todos los teleaudientes que están afuera y dentro de la Argentina, vamos a hablar un poquito de cómo está el mundo. Uno, le saco un tema que no lo puse en el temario acá. Tenemos acá una producción impresionante. ¿Por qué me sorprende esa manera? Me quiere agarrar sin estudiar. Eso es lo que pasa. Entonces subió Kamala Harris y va... ¿Cómo se dice en el hipótesis? Va pegándole al caballo por afuera, como le guisamos. Le guisamos, venía siempre de atrás. Venía de atrás y después del codo se abría y por fuera de los palos le empezaba a dar rigor al caballo. Le guisamos solo, gritan los chicos de la popular. O sea, te dije yo que Biden era un candidato y que Kamala Harris era otro. Diferencia de un punto en los estados tan jodido. Vuelvo a repetir, como el otro día le comentaba a mi esposa y a mi hijo ahí porque preguntaban, porque ahora están con el tema, parece que las elecciones de Estados Unidos son más importantes o tratan de consolarse con esas cosas. No es tanto la cantidad de votos, sino los estados que va a ganar. Porque Hillary Clinton le ganó a Trump en cantidad de votos. ¿Tres millones de votos más? Claro. El tema es dónde vas a ganar. Pensilvania, fundamental. Michigan, Wisconsin y no sé qué otro estado más, también. Porque son los estados péndulos que ellos llaman, que votan a uno y votan a otro. Porque vos sabés que California vota demócrata. Las encuestas ahí están dando diferencias de 1%, es decir, nula. Sí, lo que pasa es que si vos ganás California, Nueva York, Arizona y la Florida, tenés más de la mitad de lo que necesitas en voto para el Congreso, con 4 estados. ¿Me entendés? Porque California tiene 54. Sí, 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 igual que Nueva York. Nueva York tiene 28, igual que Florida tiene 28. Entonces esos estados pesan mucho. Vos por ahí hay estados que ganás, que tienen 4. Eso, viste. Final abierto. Yo creo que hay un final. Final abierto. Eso de bandera verde, ya que te gusta el tour. De bandera verde, donde se va a ganar por un hocico. Y creo que Trump está cometiendo el error que acá dijimos que iba a cometer. ¿Cuál? Que es atacar a la Kamala en su condición de mujer. Por mujer, claro. Ese es un error que va a cometer Trump. Complicado. Vos que sos amigo de Trump. La gorra roja esa viene de Trump. Que solicitamos la asistencia técnica de Roberto Rey. No sabemos si ha llegado, pero se lo tiro así. Ucrania dio vuelta a la taba en la... Espera, espera. Ya se me apura. En la lógica de la guerra. ¿Cuál era la lógica de la guerra en Europa? Rusia en febrero del 23, si no me equivoco. Incursiona en el área... 22. 22. 22. 24 de febrero del 22. 22. Incursiona en el área de Ucrania. Mete todos los fierros ahí. Y empieza a avanzar. En el Donbass. En el Donbass. Y empieza a avanzar. Incluso hay un... Bueno, ahí está. Apareció. Miren, qué grande. Qué jugado. Aparece Roberto Rey. Hablan de Rusia y aparece Rey automáticamente. Suenan las trompetas para que aparezcan. Bueno, Roberto, explíquelo usted mejor que nosotros, por supuesto. ¿Quiere que gustaría saber? Perdón. Que preguntarle si dio vuelta a la lógica de la guerra. La lógica era que Rusia avanzaba sobre los terrenos de Ucrania y ahora parece que Ucrania avanza sobre los terrenos de Rusia. Eso es un... Hay que ver cómo es el tablero de la guerra, ¿no? Digamos. Yo le voy a preguntar. Esa región que Ucrania ha invadido, que se llama Kursk. Kursk. Es una región que no estaba muy protegida. Fue una buena acción, digamos, de avance contra el territorio ruso. Con la estrategia muy buena de pensar, de decir, bueno, nosotros te invadimos un pedazo de Rusia y vos te retirás del Donbass y cuando nos sentamos a negociar, yo te devuelvo Kursk y vos me devolvés del Donbass. Ajá. ¿Sí? Eso sería así. Ese es el plan. Ese sería como un plan. Sí. Entonces, Rousseau dijo, no escucho, no escucho. No sé de quién me están hablando. Y permitió de alguna manera, no permitió, sino que en un gran avance del ejército ucraniano, con mucha, con mucho fierro, con mucho ejército, más de 2.000, ingresaron a ese terreno, ingresaron 10, 15, 20 kilómetros. ¿Y qué pasó? Los rusos no estaban protegiendo tanto de esa frontera y parece que fueran en carreta a defenderla. Pero muy rápidamente, muy rápidamente, evacuaron a todos los pueblitos de la zona. Muy rápidamente. O sea, más de 100.000 personas. Esa logística para evacuar tan rápidamente, ante el avance de los ucranianos, les permitió a los ucranianos entrar, pero los rusos son especialistas en hacer esa pinza. El cerco. El caldero, que le llaman ellos. Ah, la mierda. Entonces, ese caldero que va avanzando por los blancos y los deja encerrados. Entonces, bueno, hubo una reacción rusa y realmente la están pasando muy mal los ucranianos. Pero, no obstante, están todavía presentes. Fue buena la jugada. No, pero yo... Fue buena la jugada. Quiero agregar algo a lo que dijo el Roberto. Primero, no pueden usar armas que le hayan dado los países de la OTAN. Ah, pero eso te pregunto. ¿Lo están usando? No. Porque Rusia los acusa de eso. Bueno, ellos dicen que no... Los rusos dicen, ojo que no vayan a usar armas porque esto se va a podrir más. Si llegan a usar armas, esto, esto. Pero el mayor peligro, que algo dijo el Roberto, cuando vos abrís una brecha en un frente de batalla, tenés que ser muy cuidadoso. Porque si te cierran por atrás, después te dejan aislado. Y la guerra no es solamente tirar tiros. Que te cortan la retaguardia. Tirar tiros, sino los suministros. Tenés que tener suministros de nafta, de bala, de todo lo demás. Además, si te cortan los suministros, por eso cuando se avanza, o como en la Segunda Guerra Mundial decía Hitler, en vez de enfrentarte, te rodeaba y seguía. Y entonces él te eslava a vos. Pero acá, como dice Roberto, si te hacen el caldero y te cierran la puerta de atrás, y te dejan esos 2.000, 3.000 soldados ucranianos dentro de Rusia, combatiendo con un montón de rusos que van a venir. Porque si hay algo que tiene Rusia, es cantidad de gente, cantidad de soldados, y cantidad de material. Porque Rusia está produciendo mucho. Es más, este año el PBI se va a mantener gracias a la producción de la ferretería que han usado para la guerra. Entonces, yo creo que esta incursión de Ucrania, que algunos dicen que está bien, para mí, tenés que ser cuidadosos, y más cuando estás peleando con Rusia. Que Rusia es un país que después de la Segunda Guerra Mundial, igual que Estados Unidos, ha seguido peleando. No son países que han dejado de pelear. Hay una superpotencia militar. Digo, saben cómo pelear, los tipos ya han estado tirando tiros en Afganistán, en otro lado, acá, allá. Digo, son tipos que ya están en guerra. Entonces, tenés que tener cuidado en esa cuestión. Yo creo que si le sale mal, yo creo que le va a salir mal, porque a la larga, yo creo que Rusia se va a terminar quedando con el Donbass. Con toda la parte de abajo. Y van a hacer algún tratado. Ya, Sielinke el otro día dijo, Sielinke, perdón, Sielinke, el director técnico. Te paso WhatsApp, tirame un WhatsApp. Bueno. Y nos sentamos. Sí. Termino con esto. Sí. Dale. Yo tengo un gatito ahí. ¿Quiere que se lo... Bueno, termino con esto. A ver. Hoy, hasta este momento, digamos, los ucranianos están sufriendo grandes pérdidas. Sí. Grandes, grandes pérdidas. Y Rusia, todo lo contrario, no ha retrocedido ni un milímetro en el Donbass. Al contrario, ha acelerado, digamos, la toma de más pueblos. Y no solamente eso, ha hecho aparecer, sin que nadie lo supiera de dónde, un ejército completo. ¿Cómo es eso? Un ejército completo. Tanques, cohetes, soldados. ¿A dónde? ¿En el Donbass? En el... No, al sur de Curx. Al sur de Curx. Le van a cortar la salida. Porque quieren tomar un pueblo que se llama Sumi. Digamos que está en la frontera frente a Curx. Van a tomar ese pueblo y le van a cortar, como dice el bolusiano, todos los suministros y van a dejar encerrados a todos esos que hoy están poniendo banderas en escuelas. El pueblo abandonado. Sí, sí. Pero el corte de la retaguardia va a significar mucho, mucha... Pero es... Un gatito. Roberto, vos sabés que eso es elemental. Vos lo que no podés en una guerra es cortar la línea de suministro. Bueno, por eso... Es el ABC de la cosa. Escucheme, hablando de suministro. Hoy escuché que estuvo... Hablando de suministro. Hablando de suministro. Esta semana pasada, es decir, está en la anterior, hubo una delegación de... Ingenieros norteamericanos, en la historia de Latinoamérica, cada vez que aparecen los ingenieros norteamericanos, hay un olor a sida que voltea. Y estuvieron en Río Tercero. ¿Haciendo? Aparentemente, haciendo informes diagnósticos sobre la capacidad de elaboración de insumos y pertrechos militares que tendría la Argentina para abastecer a Ucrania, a la OTAN, en su conflicto contra Rusia. Me jodé. Eso lo escuché hoy, de fuentes periodísticas importantes. Me jodé. Y bueno, involucra a la Argentina en este posicionamiento que tuvo Miley, como decía un invitado nuestro, quilombo que ve, quilombo que se mete, y bueno, complicaría bastante la relación con Rusia. No sé si Luciano, creo que decía la semana pasada, a Rusia. Le mandamos a, o no me acuerdo quién era, le mandamos a Alberto Fernández que le ofrecía el patio, la entrada a Latinoamérica, qué sé yo. Ahora le mandamos a Miley que se pone del lado del enemigo. Los rusos deben pensar, Putin. Putin, Putin debe tener una paciencia. Ya vienen los argentinos, no, cerrá, le dicen que cerrá la puerta. Bien, otro tema, Venezuela, nuestra querida hermana latinoamericana. No, porque hubo algunos movimientos, está la disputa, por el famoso, lo que viene ahora el reconocimiento. ¿Qué le calienta a Maduro el reconocimiento? No, 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 sí, sí, porque están en esa. Todos los van a desconocer, todos. No, bueno, es que eso es lo que... Todos los van a desconocer. ¿Se acuerda que se creó un eje que surgió ahí, que despertó muchas expectativas, por otra parte? Brasil, Colombia, México. Ya está, se tiró Lula del eje. Como el eje progresista, si se quiere. Lula se cortó, como dice Luciano, y dijo, quizá habría que ver la posibilidad de hacer las elecciones de nuevo o formar un comité de gobierno entre la oposición y Maduro para llegar a la transición y tomar decisiones que puedan salvar la situación. Inmediatamente fueron a ponerle el micrófono a Petro. Petro dijo, ni si ni no, hizo así, no se entendía. El que salió a contradecir a Lula fue López Obrador. En México dijo, no, que respetaba la determinación de los pueblos, que seguían esperando que Venezuela diera más datos de la elección, pero que no compartía esta idea de Lula tan apurada. Por lo tanto, se podría haber quebrado ese frente que sostenía. Mientras tanto, el Departamento de Estado sigue reconociendo la posibilidad de que haya ganado la oposición. Pero la Secretaría de Estado y el Gobierno de Estados Unidos son difusos. Sí, están siendo ambiguos. Porque acá el huevo es que Estados Unidos necesita el petróleo venezolano, porque ya sabemos que es el único que lo puede refinar. Va a dejar que se quede Maduro con todas las opciones. Pero por abajo le van a seguir comprando y le van a seguir dando los dólares. Y Maduro se va a quedar, ya está. Maduro ni va a hacer una elección de nuevo, ni va a mostrar las actas, porque no la tiene. Y ya está, esto se acabó. Esto se acabó el día que Maduro dijo 51-44. Ese día se terminó. El último dato que le tiró. Es más, le secuestraron el camión donde María Corina Machado iba dando. Le secuestraron el camión, se lo llevó a la grúa. Ustedes saben que yo, bueno, particularmente, yo individualmente, tengo más simpatía tomando por el lado de Maduro. Ahora, con todo respeto, la oposición venezolana. De Guaidó, el fantasma, Corina Machado, el hombre que tiene al lado, que no sabemos ni el nombre. Ni la momia. Es como Biden. Es como Biden. Claro, pónganle algo distinto. Si quieren ganarle al Chavis. Oye, que le ponga algo de aguacate y sabor a la cosa. Sí, bien, también ponganle falta. Lo último que se nos da. Roberto nos hace señas de que el tiempo nos apura. Tirano. Tirano, vete. Sale el segundo. No, no le estoy diciendo a Maduro. Van a creer que le... Tirano, vete. No. Ustedes saben que yo, de este lado de la mesa, estamos acá con el compañero. No, no me quiere poner a mí. Ah, yo chico. Ahora me quiere poner a mí. No, no, no. No dije eso. Estoy hablando de una realidad. Pero pará, que se me fue el último dato. Mandó las credenciales del nuevo anuncio apostólico el compañero Francisco a Venezuela y se las presentó a Maduro. Y Maduro, obviamente, con una gran sonrisa en los dientes, diría Pito Paese, la recibió, le dio un abrazo. Un anuncio apostólico, venía todo así y en vez de traer el gorrito ese que trae el Papa, traía la gorra esa venezolana. La venezolana. Bueno, y la Santa Sede está presentando los placeres diplomáticos. Eso es un gesto, ¿no? Y sobre todo es un gesto en países que tienen mucha influencia católica como España, como Francia. De alguna manera, este desnivel de la... La Comisión Europea ya le dijo que no, Venezuela también. Por eso, parece que va a ir normalizándose. Están negociando, estarán negociando. Lo último, Luciano. Lo último. Y la frutillita del postre que vamos a dejar porque... Una pequeña, breve introducción. Algunas hemos dicho acá que esta era del capitalismo tecnológico, capitalismo digital, capitalismo salvaje, capitalismo financiero. Todas estas definiciones que va mostrando, donde aparecen personajes como este que nos pone Roberto, el sudafricano Elon Musk. Perdón, afroamericano. Sudafricano. Afroamericano. No, no, él es de Sudáfrica. Afroamericano. Nació en Sudáfrica. Afroamericano. ¿Qué es eso, Luciano? Yo se lo dije la otra vuelta. ¿Por qué le dicen a los negros afroamericanos y a él no? Pero los negros, porque su color de piel negro y nacieron en... Ay, porque son negros, le dicen afroamericanos. Pero nacieron en Norteamérica. No, no necesariamente. La etnia. No necesariamente. Bueno. Bueno. El afroamericano Elon Musk. Bueno, el afroamericano Elon Musk, uno de los representantes y dueño que compró la red X. Me corrigé, Luciano, muy bien. ¡Mierda! Compró la red X. Luciano, me corrige estas cosas en nombre de mi padre. Porque, al igual que él, grandes nacionalistas, grandes cultores del pensamiento nacional y que odiaban la extranjerización del idioma. Muy bien. El perlao Aguilar me dijo, cuando yo no voy a hacerte cargo del huachi, corregímelo porque no voy a tener... Corregímelo porque dice pelotudece. Entre esas pelotudeces, bueno, una de las cosas es las tensiones y las confrontaciones que van surgiendo entre estos auténticos colosos económicos del capital transnacional financiero. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que saber para analizar estos temas como que se vienen, que le hemos planteado la guerra que empieza entre los estados nacionales y estas grandes corporaciones financieras tecnológicas. Los fondos de inversión, Templo, Pico, no me acuerdo cómo se llama el otro, BlackRock y demás, todos tienen impresionantes inversiones en estas redes sociales que usamos en el telefonito mañana, tarde y noche. ¿Qué usan? ¿Qué usan? No, yo me hago acá. Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram y demás. Es decir, que el respaldo, esto lo explicó muy bien cuando estuvo acá el Juan de Pablo, el respaldo financiero para estas grandes empresas que hacen estas inversiones lo ponen estos fondos de inversión. Por eso han crecido de una manera descomunal, su presupuesto, su riqueza supera el PBI de la mayoría, del 90% de los países de la tierra y por lo tanto este poderío, esta supremacía política que están logrando, económica y política, hace que pasen como alambrado caído a las soberanías nacionales y a los estados nacionales. Entonces, Marco, con esta introducción, vamos al caso. En Brasil, hace un tiempo, se produjo una matanza tremenda de un tipo que incentivado y en comunicación con grupos neonazis a través de la red X, que fue y se le cargó la escopeta de la locura y cometió unos asesinatos motivados por estas cuestiones ideológicas. ¿Qué fue lo que pasó? Que la justicia brasileña, a través de un juez, que ahí le vamos a pasar... Alexander de Moraes. Alexander de Moraes intervino y le pidió a la red X que bajara ese contenido porque estaba incitando, ya no al odio solamente, estaba incitando asesinatos públicos con ideologías que el mundo rechaza porque son ideologías de la muerte, de la destrucción de los neonazis. Elon Musk dijo que Brasil estaba en contra de la libertad de expresión. Y acá nos remontamos un poquito para atrás, Luciano. Bueno, cuando compra X, uno de los motivos que sostiene Elon Musk para comprar X es que venía a terminar con la censura... La libertad absoluta. La libertad absoluta que había hecho que, por ejemplo, lo desbloquearan a Donald Trump cuando convocaba a tomar el Capitolio y prender fotos, qué sé yo, lo que había pasado en Brasil. Entonces, todas esas cosas, las redes sociales estaban poniendo límites, estaban poniendo contenciones a todo eso. Elon Musk lo pasó por arriba y ahora ha llevado a escalar el conflicto con el juez brasilero y está amenazando con dejar las oficinas de Brasil y sacar Twitter de Brasil. No, no, no. Con sacar las oficinas. Claro, pero el problema es que el juez le dice que si no cumple las órdenes judiciales no va a poder seguir existiendo. Pero lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Porque eso es otro trámite más todavía. Elon Musk saca las oficinas de Brasil para que no puedan juzgarlo en Brasil. No puedan juzgar a X en Brasil. Después X te viene por el caño de Internet. No hay una cosa que venga a Brasil y Brasil se distribuya. Bueno, pero fíjese que China, por ejemplo, y muchos países... No, China te corta el cable y a la mierda. Muchos países tienen prohibido que estas redes sociales operen sobre su población. Entonces, lo que le han dicho primero a X es, miren, traten de limitar los contenidos de odio, porque ahí lo que hay que cambiar es el algoritmo de la cuenta. Porque el algoritmo es donde te lleva a que ciertos discursos vayan directamente a todos los casilleros y no vayan a otros. El algoritmo de todo, viste, que vos ponés que querés comprar una heladera y después a los 5 minutos te cae el anuncio de heladera cada 2 segundos, bueno. Lo que le pide Brasil no es que se vayan o cierren. Lo que le pide Brasil primero, van a pasar a la segunda etapa después. Regulemos, como están haciendo en Europa, que están regulando las redes sociales. En Europa la están regulando, están regulando la inteligencia artificial. Regulemos las redes sociales para que no se vayan al carajo en estas cosas y veamos que dejen controlar el algoritmo para ver cómo te direccionan los mensajes. Si es un diccionamiento libre, amplio, que favorezca la libertad de expresión o es un algoritmo que te va llevando un embudo donde todo es malo, una mierda, un sorete, pim, 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 pim. Entonces termina sacándole escopete y matando 10 personas. Después de eso seguro que te van a decir, bueno, que che, te vamos a cortar el X en Brasil. Pero es lo más se va para que no lo juzguen en Brasil. Por eso retira la oficina. Porque es un cagón. Porque el tipo compró eso para él poder manipular la opinión de la gente en el mundo. No lo compró por la libertad. Lo compró por todo lo contrario. Lo compró para someter. Por eso yo creo que las redes sociales habría que empezar a tener un debate de eso. Sí. Y lo primero que nada, papá, ¿querés tener Twitter? Nombre, apellido, documento y cara. Claro. Vamos por eso. Eso es lo que te iba a decir. Es decir, fíjense que la diferencia que se puede ver con este caso de los distintos estados, las distintas conducciones de los distintos gobiernos. Es decir, mientras la justicia brasilera le pone freno a esta cuestión de las redes sociales y el odio y la instigación a los homicidios directamente que está ocurriendo, el gobierno argentino va y contrata con la tuya contribuyente los servicios de inteligencia artificial de Google para hacer la reforma del Estado. Se reúne con él los MACs. Y me imagino que la conversación es ahí tener a Argentina. Hacé lo que querás, publicá lo que se te antoje. Y a la vez se reúne con Facebook, esto lo dijimos también, con Mark Zuckerberg, que es el acusado, la empresa Meta, del famoso caso, ¿se acuerda? Que todo se olvida. Cambriz Analítica. Que uno de los temas que estaba investigado en el caso Cambriz Analítica es la campaña política argentina. Sí, la campaña de Macri. La campaña de Macri. Y la estigmatización de Cristina y todo ese fenómeno que vimos en la UFER y todo eso está puesto ahí. Y lo otro, las guerras que hablábamos recién, que se dan entre partidarios de los libertarios o contra el peronismo y demás, que se dan en Twitter, se dan ahí en esa arena mediática de estas corporaciones de las redes sociales que, apoyadas por el capital financiero, están ejerciendo soberanía en todos los países del mundo, de alguna manera de segundo orden, como puede parecer Argentina, Brasil y demás. Y que también ponen contra las cuerdas a los gobiernos centrales. No, a todos. Saben por dónde viene el vizcachazo. Entonces son los primeros que se están atajando porque le va a empezar a picar dentro de sus países. Y ellos no tienen problema por ahí que si gana un partido, si gana una elección en la derecha, en la izquierda, en la socialdemócata, lo que tienen preocupación es que eso se manipule de determinada manera, que se vaya yendo todo al carajo. Que yo creo que es lo que más contribuye en las redes sociales y en especial X. Ah, y te decía, este muchacho de los más, es nacido en Sudáfrica pero nacionalizado norteamericano y nacionalizado canadiense. Por eso es afroamericano. Y un dato, escuchen a la hermana de los más, la cosa que cuenta de lo que fue crecer junto a semejante muñeco. Y que, lo último, Roberto se enoja, pero lo último, está preparando los viajes a Marte. Y yo así, se me ocurre a mí una sugerencia. Si yo no llevo tiempo, que salga el cohete sin mí. El cohete aparte, ve el cohete a la luna, el perro de Orique. Sugerencia acá, del humilde servidor para todo. Hagamos una cosa, démosle para adelante, apoyemos a los muchachos, pongamos un dólar en cada uno, que hagan los cohetes y que los suban al Millet, al Caputo, al Bolsonaro, a todos. Y se vayan a Marte. A Elon Musk. Vos sabés que es una chantada lo de Marte. Porque para hacer el viaje y poder llevar 100.000 personas, tardan más de 30 años. Porque vos tenés que esperar que esté alineado Marte con la Tierra para hacer el viaje. Y solamente podés llevar una determinada cantidad de personas por viaje. Es en serio, es una chantada que va a juntar guita. Y pensaba que es mucho más probable que una mañana nos encontremos con Elon Musk y todas sus bandas llevándose el litio de Jujuy de que vayan a Marte, a la luna. Eso es un hecho. Es mucho más probable. Lo de Marte. Lo de Marte. Dejémoslo para el miércoles. Así que esta ha sido la hora contada de hoy. Larga, larga, pero interesante. Pero rendidora. Rendidora. Luciano. No se olviden de leer a Perón, por favor. No se me olvide de eso porque el último agujerito donde tenemos para meternos y salir fortalecidos es Leyendo al General. Perfecto. Y no se olviden de suscribirse a Zona Crítica. Y de volver la semana que viene. Y volver a ver todas las cosas que salen por Zona Crítica que son muy interesantes. Nos vemos la semana que viene. Roberto Rey. A la semana que viene. ¡Asesino! Chao. 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 Chao.